Recuperan, vuelven a recuperar, vuelven a perder, así lo que estoy viendo. Fijate que hay unos señores que tienen un chaleco de seguridad. Tratando de separar a los que se estaban peleando hace rato, y los que no tienen nada que ver se colocan hacia los tejidos, para no ligar de rebote nada. Esos son guardias privados, no son de la Policía Nacional, son guardias contratadas por Cerro. Y se acumulan en lo que sería el pasillo que está detrás de las gradas. Insiste Cerro, mientras tanto todo sigue en el juego, el envío, Solito está en el final, ¡Robero! ¡Gol! 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 Cerro, 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 sí, gol del ciclón de Barrio Obrero. ¡Rober Morales no perdona! El pase le queda justo en el área a él. Fueron con Moreno Martins, lo descuidaron también a un tremendo goleador, como Robert Morales, que sacudió en el área cruzado, al poste derecho del arquero Geda, para que grite con todo, el público azulana, en la capital del sentimiento, en la catedral de la pasión, el gol lo firma. Uno que anda derechito con los goles, Dulce ya también de titular, tanto se hablaba de que marcaba solo siendo su frente, ingresando en los segundos tiempos. Aparece y es fundamental en este arranque de titular con el ciclón del Chiquierce, el campeón vigente golpea, y busca hilar cinco victorias consecutivas en este gran inicio del torneo apertura. ¡Rober y el gol! ¡Cerro, uno! ¡Gol de América, cero! ¡El gol al contó! ¡A los dieciocho, primera etapa! ¡Gustavo, del puerto! Todo el mérito es de Carrascal, que recupera pronto la pelota con una presión alta, y a partir de ahí, todos fueron hacia Moreno o Martín. Se abrió la defensa central de Sudamérica, quien pica en diagonal, de adentro hacia afuera, un pique corto, pero estupendo de Robert Morales, marca el pase, recibe la asistencia, y sin dudar, saca el disparo seco cruzado, al palo derecho inatajable para Ojeda. Y verán contención, Carrascal en la recuperación, el pase fino, para la estupenda definición de Morales, Cerro, ya gana a 1-0. ¿No es penal? ¡No, no! Este arquero atajó un penal, ¡Cuidado! Atajó en la fecha pasada, a Soldamérica, perdón, a Guaireño, un penal. Sí, el arquero con Juan Ailar. Aquí está Claudio Quino, es el dueño de cada penal a favor de Cerro Porteño, va Claudio, autoriza López a recorarte, en la nueva olla, atento Ojeda, a Quino en la carrera, posición casi frontal, va Claudio, el trotecito, después retrocede, remató... ¡Gol! 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 ¡De Cerro, 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 sí! ¡Gol de Claudio Quino, de penal! Infalible como lo estila, el volante creativo, de Cerro Porteño, descolocando totalmente, Ojeda, que fue el punto izquierdo, a Quino con potencia por bajo, al poste derecho, para ampliar el marcador, polémico, penal, el sancionado por López, lo cambió por gol a Quino, y se rompía en la nueva olla, el puntero invicto, con su marcha hasta aquí, impecable, en el campeonato, cinco partidos, cinco triunfos de momento, Cerro Amplía, aquí no cambia penal por gol, el ciclón tiene dos, ¡Gol de América cero! ¡El gol al cuanto! A los cuarenta y cuatro, primera etapa, ¡Gustavo del Puerto! Un penal que no fue claro, cambiado por gol, para Cerro Porteño, con la ejecución, magistral de Claudio Quino, talentoso, diferente, el distinto que tiene el ciclón de Barrebrero, en la mitad de la cancha, lo recostó hacia el palo derecho, al arquero Ojeda, el argentino, que defiende... ...pasear al perro, interpretando a Elizondo, como es la previa al clásico, tiene que liberarlo a Yulia Dosa, a Everaquino, en esta clase de partido de Gustavo, por eso no aparecieron en la fecha, Yulia Dosa y a Aquino, ¿Ponerlo a 10 de Viván entonces? Lo puso a Juan López, que es un peligro, en cada partido, sea Cerro, sea Olimpia, sea cualquier equipo, siempre hace algo raro, otra vez le dan indicaciones al cuarto, en cuanto a la capacidad que tiene, va al centro, por el Amartín, el arquero, Beto, goooooool, el Beto Pírola, goooooool, de Cerro, 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 sí, gol del ciclón de Barrio Obrero, y se llegó el tercero, en este segundo tiempo, en la nueva olla, en la capital de la pasión, el Beto Pírola, pescando el rebote, como un 9, como un delantero quizás, el córner pasado, solito, claro, el envío para que, conecte de cabeza, Moreno Martins, el arquero no la pudo contener, y el Beto que anticipa y puntea, para el tercero, a su gana, en esta noche de sábado, vale, todo vale, y el tercero que lo firma, el capitán, porque quedó con el brazalete, tras la salida, por lesión de Patiño, el Beto Pírola, se disfraza de goleador, y la manda al fondo, para que Cerro empiece a golear, este partido, ante su público, en Barrio Obrero, Cerro amplió, el Beto y el puntín al fondo, Cerro por sello 3, gol de América 0, el gol del contó, a los 10, segunda etapa, Gustavo del Puerto, para mí un gol totalmente ilícito, el corner del setor, izquierdo ejecutado con la derecha de Aquino, el cabezazo estupendo, impecable, de Marcelo Moreno Martí, y se le escapó al arquero, y entró Beto Espino, la de atorpellada, para mí jugada lícita, no había ni por qué revisar en el bar, y el Beto como un centro delantero, ante la desesperación del arquero, de atorpellada con la plancha, con la suela, empuja la pelota, y Arce, disfrutamos, un mate cosido instantáneo, pajarito, lo bueno siempre se vuelve, tradición, saque de banda, Beto de pecho, Carracal se la lleva al Beto, va el capitán en Cerro Porteño, toquecito corto, encho Beto, el desborde del Beto, el pase por bajo, ¿quién está? No, no llegó nadie, el que llegó, igual remate, gol, Robert, gol, 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 de Cerro, 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 Robert Morales, y su doblete, en esta noche, en Barrio Obrero, no perdonó, cuando parecía, que se planteaba la salida, de Soldo América, con Godoy, que la perdía, en ataque al Cerro, no podés dormirte, ante este fantástico artillero, este goleador, serial, este letal, atacante, que tiene Cerro Porteño, la perdió Godoy, y le termina sirviendo, el remate potentísimo, con la derecha, al poste izquierdo, a Robert Morales, para que el público, talle una vez más, en esta noche, en Barrio Obrero, y que se venga, el superclásico, dice Robert, dice el Ciclón del Chiquiarse, que se venga, nomás el próximo domingo, limpia, que lo va a recibir el público, lo va a recibir, el equipo del Chiqui, el campeón del fútbol paraguayo, Cerro Amplía, doblete de Robert, cuarto tanto, de la noche del Ciclón, Cerro Porteño, Plata, Sudamérica, por 4-0, el goleador, contó, a los 26, segunda etapa, Gustavo del Puerto, Robert Morales, el goleador en racha, señoras, señores, parecía un ataque perdido, reclaman los Salamérica, que la pelota tocó, en el árbitro del compromiso, Juan López, dio correctamente, prosecución a la acción, dudas en el fondo de Sol, falla Godoy, no hay buena cobertura, y nada más y nada menos, queda bollando ese balón, ya dentro del área, para quién, para el goleador, que no duda con prontitud, pero,